¿Qué es lo que es gente? Yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un videíto donde conocimos a una chica que nos ayudó a salir de la pobreza con algo tan sencillo como esto. Ella necesita un tratamiento, usted sabe que llevarla al hospital de vez en cuando. Como nosotros somos cercanos, ella no tiene nadie montado, para eso fue que conseguimos este vehículo, para yo llevarla al hospital de vez en cuando ya. Ay. Maestro, esta mujer está mal, hay que llevarla a terapia rápido. Ah, no, me está perdiendo, me está dando ya. Sí, ayúdenme ahí lo que usted pueda, por favor. No, no, pues llévate eso, no le preocupes. Gracias a la habilidad de esta chica, para hacerse pasar por enferma, conseguimos dinero, auto y casa. Así que, quédate hasta el final del video, para que nadie te cuente cómo terminó esta movie, porque eso no fue todo. Ahora sí, mi loco, chua, acuétate. No, mire, yo lo que necesito atención, en verdad. ¿Necesito una curita navaja? Sí, sí, necesito atención. Venga, maestro, vamos a darle una limpiadita para que se vaya a clean para la calle. Ah, puse un carro criminal, wey, me va a mancher por lo che, me va a mancher por lo che. ¿Cuánto que le debo? Para que se vaya a clean para la calle, maestro, es un servicio VIP. Usted le debería conseguirme un vehículo cuando a pie, maestro. Vehículo te quiere, venga, vamos a, préstale algo. Oh, oh, oh. ¿Dama son 500 pesos? Dele, dele, está bien, no le pare. Un mil para rentar el vehículo. Bueno, ahí eso es lo que le gusta a ellos, barrer. ¿Qué es lo que él cojo? No, si tú no paras, vea lo que te pasa, cojo. Deja lo que tú. Ellos están mandando mensajes subliminales. Un masaje sicario. Pero entonces, a usted le molesta la esponjita, pero al ECOBA no. Pero esos son un ECOBA sicario, ECOBA nunca han topado el suelo. Con ese esponjito, usted le limpia los pies a la gente, va a ponerle yes. Usted sí es un malo, de verdad, maestro, venga, por acá, venga. Venga, vamos a conseguir un vehículo, gente. Ahí está la llave, maestro. Si usted quiere, me da los 500, usted sabe. Ahí está. Usted sabe, mi rey, se me queda por ahí. Y una mera de cuatro gomas, usted no tiene. De cuatro gomas, yo tengo un carrito aquí, sí. Deja verlo, deja verlo, a ver. Espérate, este, ese. Claro, maestro. Oh, maestro, y usted me está mandando el motor, el puto no me quiere nada a mí. No, maestro, porque usted me pregunta un motorcito, un par de dos ruedas. Una vainita para moverse, vea, dame el número suyo, para yo devolverse el año que viene. Vamos aquí a la orden, maestro. Usted debería apretármelo por un par de diez de carros. Lléveselo que sea suyo, maestro, modifíquelo y de todo, si usted quiere. No, el huevo es que ahorita cuando el seguro lo vaya a buscar a mi casa. No le mientas a un mentiroso. Ah, no, pues lleguele, espérate, ¿qué más es? Dele, ponme esta mano, me. A todo. Nelly me respondió, hay que hacerle una pámpara con este carro. Y el cojo que está por hacerle su lío a Nelly de hace mucho ahí. ¿Quién es que está atrás? Que me está cayendo este pana. ¿Qué es lo que? ¿Está frío? Están frío. Es la Luqui, ¿qué es lo que? Aquí, ¿qué es lo que? No, tranquilo, lo veo bien. Ese carro. ¿Este carro? Mío, es suyo también. ¿Cuánto se mete ese carro? Él se mete a lo que marque el tablero. Maestro, pero usted anda sin placa y de todo. Ay, yo ando sin placa también, yo soy malo, espérese. Déjame yo irme mejor. Dele, dele, metame esta mano. Es el de la casa, pero yo no me deje ver. Y me guapia, compaí. Yo no me dejo ver. Yo no me dejo ver porque yo lo que estoy hecho aquí. Uh, estuvo cerca. Pero Nelly me respondió. No, jamás. Ilumíname. ¡Ojo! Y esos códigos. ¡Ilumínala, Kiko! Diga, ilumíname. Que lo queo la chata. Nelly, ¿qué de usted? ¿Qué de su vida? Usted sigue taseando a 70 mil la vuelta. Yo puedo hacer ese chofer si usted quiere, pero eso yo no lo aprieto. ¿Mi chofer? Nelly, ¿cuánto te debo? ¿Cómo lo hacemos? Son 50, K. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, yo dejé esa vida, la verdad. Estaban aprovechando de mí. ¿Cómo es que estaban aprovechando de ti? ¿Te seguían engañando? Estos, sabes, me involucraban y al final no me pagaban. Pero Nelly está como diferente. Nelly está como bonita. No sé, como que no doy para eso, la verdad. ¿Tú andas con esta gente que estás aquí? Sí. Bueno, o sea, no ando, sino que estaba compartiendo con ellos rato. ¿Quieres ir? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá, ver que lo que es. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El doctor maladrón. ¿Cómo así, maestro? El doctor maladrón. Claro. El doctor más delincuente. El mejor de esta ciudad, maestro. El doctor más delincuente. ¿Usted es el mejor? Si eche para acá, pregúntale algo. Dígame, a ver, maestro. Mire, ¿en qué botón que tiene el carro es que se le sube la suspensión? ¿Cómo, cómo? La suspensión. ¿Tiene suspensión custom, Iván? No, maestro. El gobierno todavía no ha implementado eso. Oh. En el taller. Mire, y uno fiado haciendo yo lo cojo. Pero ya yo me enamoré de ese carro. Yo conozco al dueño del dealer de allí. Yo puedo tratar de averiguar y a ver qué él piensa de eso, en verdad. No, pero vamos a gestionar esa vuelta, maestro. Mire, ya yo estoy casi ligado. Si ese carro mañana yo aparezco sin él, usted supo. Déjeme, déjeme ver. Que hay un problema ahí. Maestro. Ey, ey, ey. Mire, estoy con un señor aquí que se llama Charlie. Pero le dicen el cojo. Y él te interesaba en comprar un BMW M3 ahí del dealer. Vamos para allá. ¿Usted quiere que vaya con él? Yo estoy en el hospital ahora mismo. Pero yo me puedo salir de servicio un rato. Está, tampoco usted ve allá. ¿Qué tú opinas de ese carro? ¿Qué carro? El carro está duro. Estoy por cogen un fiado. Estoy por cogen un fiado. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú te atreves a ayudarme a pagarlo ahí? A coger los fiados, pero para dar los dos, ¿verdad? Exacto, pero eso es lo que te iba a decir. Antes tú me llevabas a mí. Ahora yo puedo ser chofer tuyo. Tú me ayudas a pagarlo. Y cuando tú necesitas moverte, yo te recojo y te llevo donde tú vayas. ¿Y cuánto soy? ¿Qué es, señorita Nelly? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo te de? Vamos a involucrar. Vamos a cogerlo a nombre de Nelly. Yo no lo voy a coger a nombre mío. Lo voy a coger a nombre de ella. Lo voy a coger a nombre de ella. ¿Para qué tú sabes? Uh, cualquiera le involucre. El rebote coja pandella. Eso no se hace, ¿no? Pero lo vamos a pagar. Este carro sí lo vamos a pagar. Este carro... No, no, que después no calentamos gente, Nelly. A Nelly le mora el cojo en bacanería. Mala mía, que estaba pensativo un poquito. El carro, no. Yo no tengo involucre en eso. Porque ahorita se atrasan los pagos y eso. Se atreven a hacer tus líos, a buscarte. Yo voy a coger líos yo solo. Pero como quiera la vuelta tan, yo te la puedo dar, te puedo llevar. No te apures, yo no tengo involucre en eso. El carrito yo lo voy a coger. Me voy a ir pagando. Y si tú necesitas moverte, yo te llevo como quiera. Porque yo soy un tigre chévere. No por interés. Yo pensé que tú estabas en olla. Y yo estoy en olla. Por eso lo estoy cogiendo fiado. Si no lo comprara el cacarazo. Ah, ok. Déjame ver qué es lo que él dice. Él me va a llevar a decir que es para el dealer. ¿Me quiere acompañar para allá? Sí, está bien. Vamos para allá. Que lo que es que vuelve a ir a decir. Si no me lo aprueban, porque el crédito mío está dañado. Lo cogemos a nombre tuyo. Ah, da todo, da todo. La colo, gente. El cojo nada más... ¿Cómo te explico? A la colo el cojo la conoció. Y nada más compartió dos veces con ella. ¿Tú me entiendes? Fue un poquito rápida. Eso es cierto. Ay, los chulijos vuelvo ahí. No está mal. Pero a nivel de rol, el cojo tiene tiempo tirándole a Nelly. Y Nelly se le ha cotizado. Así que si Nelly se le pone... Le da papaya, como dicen los colombianos. Que no de papaya, que el cojo le involucra de una vez. Nelly es bacano, pero no se deje ese el punto, loco. Que a los hombres les gusta que a las mujeres les cotizan. Nelly tiene como en tres servidores cotizándose el alcohol. Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. ¿Cuál es ese? Uh-huh. Oye, ese carro está RGB, RGB. ¿Tiene más FPS? Es gamer ese. Dígame. Es gamer ese carro. Parece. ¿Qué es lo que más? ¿Tiene saco RGB? Este es el señor que está interesado en ese carro. ¿Este es el señorito? Al mundo, caballero. ¿Cómo te está? Ese. Todo bien, todo bien. A buscarlo de una vez. Sí, vamos. Pero vamos para allá, venga. Bueno, vamos allá. Mi padre, papá Dios, sí es bueno. Dios mío. Mire, pero él le explicó los términos. ¿Cómo son? ¿Cómo son los términos? ¿Cuáles son los términos? Él quiere decir que es financiado para par de semanas. Mío, yo pensé que había hablado eso ya. No, no hay problema. Maestro, pero... Yo le consigo al hombre y... Diablo, maestro. Él se le ve como un hombre de confianza. Yo soy un hombre bacano, yo pago. Está bien, yo vengo a ver un momentico. El R34, gente. Luego del R34. Es que es de dos puertas. Es que hay lío. A veces nosotros necesitamos un carro grande. ¿Qué, maestro, a qué se te se dedica? Yo en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Y ella estoy casi involucrada. Que diga, ella me va a mantener los próximos 15 días. Abajo de un puente. Ah, bueno. Abajo de un puente. Abajo de un puente. Por lo menos dije sí, para que no aprueben el crédito. Yo sé que tú no tenés mío, pero... No, 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 espérate. ¿Cómo así, maestro? Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, maestro, con los pagos de este carro? ¿Ya tú se puede decir que es mío? Sí, yo es suyo ya. ¡Mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya puedo coger mi carro para atrás? Sí, maestro, ya puedes decir que fue usted que me lo prestó porque tenemos uno. Mira, y se paga para darle un abrazo, ¿eh? Estarías ahí. Ya, lo que es, tío, me hizo este hombre de gante. El más hombre como usted. Estamos a la orden, maestro, tú sabes. No, no, yo también te he dado a la orden. Cualquier atraco y a cualquier trabajo usted me avisa. No. No, no, es que me confundo a veces, pero yo soy un hombre serio. Ay, ay. Ok, mira, y ahí tú lo rayaste con el pantalón. Eso significa que la mitad del carro tú lo has pagado. No, a los niños no. No, espérate, no me ve. Mira, y a los niños no tienen el número, que ella va a pagar el 50%. Venga. Ok. Yo lo pago. Oh, oh, oh. No, no, es mentira. No, me está involucrando. La muerte ha decidido, ¿ah, no? Yo creo que es una mujer así. No, no, maestro, porque ella como que tiene su cuarto. Esa mujer cuando yo la manoncilla no tenía su cuarto. Así, va, hay que investigarla. La mía no más ha sido para chapearme. La mía no más ha sido para chapearme. La suya, no más lo chapea, maestro. Sí, no, no sirve para nada de esa mujer. Prétenmela a mí que yo se lo educo. Maestro, a ese carrito lo único que hay que hacer es un cambio de color, en verdad. ¿Por qué está igual que el suyo? ¿Eh? ¿Por qué está igual que el suyo? Si usted quiere, maestro, ¿tú te ves? Tan diferente, tan diferente. Tan diferente. Ahora, si a usted le gusta negro, yo le cambio el color al mío, tranquilo. Este es exclusivo, este. Ahora, espérese, pues estamos hablando de que he fiado, pero no hemos hablado de cuánto yo tengo que pagar. Venga acá. ¿En cuánto tú te vas a poner ese carro? Él se lo deja barato, él le va a caer. Sí, él no lo deja baratico. Sí, mire, ella necesita un tratamiento. Usted sabe que llevarla al hospital de vez en cuando. Como nosotros somos cercanos, ya no tiene nadie montado, para eso fue que conseguimos este vehículo, para yo llevarla al hospital de vez en cuando ya. Ah, no, me está perdiendo, me está dando ya. Sí, ayúdenos a lo que usted pueda, por favor. No, no, pues llévate eso, despreocúpate. Tranquilo, después hablamos. Sí, sí, después hablamos, después. Venga acá, maestro, venga acá, dame decirle algo, venga. Dígame hoy. Cuando te vaya a mentir, vaya a hablar mentiras de vainas del hospital, por lo menos no lo haga delante del jefe del hospital, maestro. Estoy quieto, maestro, usted es mío. Estoy quieto, yo. No, está bien, maestro. Usted es mío, porque usted me va a ayudar con esos tratamientos de ella, ¿no lo va a poner barato? Claro, claro que sí. Ah, pero este es el tuyo, porque este es el jefe del hospital. Sí, él me va a ayudar con eso allá. Eso es de lo que estábamos hablando aquí. Mira, él es el que nos va a ayudar a nosotros. Ayuda a esos muchachos para que se hagan sus problemitas. Mira, mira, te lo que yo estoy haciendo por ti. Tú por lo menos no me doy una cita, una salidita. Tú eres una malagradecida. Oh, pero tampoco lo ponga así. Maestro, mire, ¿qué usted opina? Te lo que yo estoy haciendo por ella, ¿no debería? Yo tengo cuatro meses llevando la pie a caballito, a coger terapia y vaina. Si no me da la cita, la dejo botar para que vaya rápido. Mire, cuatro meses. ¿Qué tiempo usted tiene aquí en el hospital, maestro, aquí en confianza? Aquí no, pero yo no iba a ese. Aquí en la ciudad. En la ciudad yo tengo como dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Ah, bueno, no, porque si usted no quiere que ella camine, yo tengo una casa que está cerca del hospital, yo le rento una habitación ahí si usted quiere. Vamos a bailar, vamos a bailar. Si usted quiere. Vamos a bailar, vamos a bailar. Yo le rento una habitación. Hay que bailar, hay que bailar. Vamos a ir para allá a bailar, venga, enséñame. Vamos a bailar. Güey, estamos ligando. Estamos coronando, nos están dando estofiados. Dando pena. Lo que tú necesitas, como un carro también. Déjame, déjame, déjame ver, perdón. No, deje cuando tú no te llevo anda a pedir. Un vehículo, sí. No, deje nada, te lo veo. Maestro. Pasa lo siguiente, mire. ¿Qué hay veces? Ok, hay que mandárselo a la grúa. No, no, yo puedo montarme ya. Hay veces que yo no estoy en la ciudad, usted me entiende. Entonces, ella y yo no vivimos juntos. En lo que ella va de su casa, busqué este carro a mi casa, se le puede dañar el otro pie. Entonces, ya vamos a ayudarla por lo menos con una vainita. ¿Tú no crees que usted pueda fiarmele una vaina a ella también? Y la pagamos el paso a las dos. Vamos a ver, porque yo no puedo quedar mucho. No, pero tranquilo, eche para acá, venga. Ese carrito, ese, ese. Yo creo que si usted puede añadirle la litica ahí, en 15 días nosotros saldamos esos dos carros al 100%, en 15. ¿En 15 días? En 15, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer en usted? 100%. Yo tengo uno también ahí que no se va a utilizar. Lo juro por usted, por usted, lo juro. Que en 15 días esos dos carros están pagos. Por usted vale y se muera. Por eso mismo, es para qué. Para no pagar nada. Es por el mismo, porque cuando yo no pague el chavo a morir, no va a cobrar nadie. Ese que quiere llevar el dile entero, maestro. Maestro, espere, que después de este viene ahora los accesorios. Le vamos a sacar los aros y le vamos a sacar. ¿Qué más tú quieres? Una pa' solita también hace falta, porque no siempre se puede andar en un carro. Tú me entiendes, consume mucha gasolina. Ey, mi madre. Qué abuso, loco. Dos carros nos vamos a llevar. Usted puede dejar de coger allá, ¿verdad? Ya. Sí, sí, alante del sí, el hombre de confianza. Sí, ya. No, porque yo le digo a él, yo le digo a él que él, si él va a hablar mentira, que por lo menos no habla alante del jefe del hospital, porque explíqueme. Ya, 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 ya. Calla, calla, calla. Es de la boca. Wey, pero espérate, mi loco. Tú te estás disfrutando del video y todavía no te has suscrito. Eso es gratis. Ya lo di un prontico. Suscríbete, deja tu like y continuamos con el video. Yo, tú como que deberías cargarme, la verdad. Ven, ven, para yo ayudarte con eso. Me estás dejando... Ahí. Oye, maestro, mira, esta mujer está mal, hay que llevar la terapia rápido. ¿Dónde el diablo? Ya eso es de la señorita, ya. Mire, tú puedes manejar así, el pie izquierdo, con el derecho que se maneja, mira. Oye, este carro es rápido. Niga, anda con cuidado. Que si chocas te van a poner el tema de bullying. ¡Ay, se murió! ¡Ay! Y mi mamá llorando. Oye, mire. Ay, mi madre. Dígame a ver. Vamos a ver la casa, mi hermano. Vamos para allá. Lo quiero pila, cualquier consulta me llama, que a ese teléfono yo le respondo lo que sea. Que usted necesite, estamos aquí para servirle. Está bien, está bien. Si le da hambre, si le da sueño, si le da frío, necesita una bola, necesita que le lleven seno. Usted me tira, que yo le brego. Está bien, ¿cómo se llama entonces? Dele, potato. Dale, mi rey. Es un malo, tiene una televisión, 4K es. Sí, tiene un... Tiene una plasma, una Smart TV. Yo estoy en el ajo. ¿Cuándo vive aquí? ¿Elló a tu vida mío? ¿El mío? Claro. Ese malo lleva mucha vida. No le pares, que no eres tú. Vinimos, loco, con un carro y salimos con dos. Dice, no le pares, no eres tú que estás llevando vida. No le pares. Que coronamos, somos ricos. Andamos en M4 sin cuarto. Tenemos casa sin cuarto. Y sin él y se pasa, la ligamos sin cuarto también. Y ese carro fácilmente dejé los chapeos para tener dos. Que no se descuide, que el cojo loco es malo. El cojo loco es malo. Ay, pero este carrito es una vaina, ¿viste? Este carrito loco, una granja, ¿viste? Esto loco, una vaina. Vamos a ver la casa que él nos va a enseñar ahora. Coño, pero Ineli se quedó botada. Dos casas va a tener cojo. Bueno, si nos dan esa casa, yo la voy a coger de cusa. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la casa. Vamos a ver, vamos a ver. No, pero gracias a Dios, que es una casita. No, pero gracias a Dios, manito, que es una casita. Ay, mi madre, ¿por qué esta vaina, manito? Hay gente cheposa y después estamos nosotros, estamos de suerte. Ah, pero esto es una mansión, ¿qué es lo que él dice? Sí, es lo siguiente. Tú sufres de la espalda, le vamos a enseñar, pero eso es de verdad, para que nos pongan una cama buena, que ahorita no quieren poner a dormir en un mueble. Ah, no, no, está bien, está bien. Me ve de espalda. Maestro, algo que yo no le había dicho, pero esto sí es fuera de coro. Ella sufre de la espalda, pero esto sí es de verdad. ¿Están bien? Es la genia, tengo la corona. Ella, también ella tiene un problema y tiene la espalda, entonces sería bueno. Está mejor el tema del otro lado que de este. Sería bueno una cama buena, usted oye, porque vainita un mueble, se atreve a hacérmelo un daño. Una cama buena que usted reconoce. Una autopédica de la reina, ¿no? Sí, de la de memory phone. Pregúntele a él, que él sabe cómo está el interior de esa casa. Ahí tenemos como 700 habitaciones adentro, pero lo único que el gobierno lo aventaba a terminar como en dos o tres días, yo creo. En dos o tres días, ¿no? Pues le van a hacer un trabajo, un cristal, que se vea allá afuera para adentro y de todo. Que eso es un mimito, eso es un mimito. Sí, me cabe, me cabe, ella tiene la remodelación dura. De que ella no sufre, hermanito, de todo. Mientras haya beneficio, la mamá está en vida. Ay, cabrón. Oh, por ahí me cabe, oh. Yo voy a darme aquí, conme la vaina. No, párate, vamos a ver si no consiguen esto, lo alquilamos y cobramos. Sí, eso es verdad. Sí, sí, es verdad. Claro, pero ¿y por qué, maestro, los cabellos mios tan raros? Hay un espejo así raro. ¿Cómo que tan raro? Yo lo veo bien. ¿Usted lo ve bien? Sí. Depende de qué lado usted me vea. No, yo lo veo bien también desde los ángulos. Sí, sí. No, eso es el reflejo del sol aquí. Oh, seguro. El diablo, qué calma, manito. Aliendo doble. Serán los lentes. Sí, cuidado, son los lentes míos. Puede ser. Pues sí, maestro, no, estamos... Mira, pero eso es una vaina rara, loco. ¡Calco! 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 No, abre la puerta. No, no. Ahí está como un castillo, se ve bonito. Está chulo aquí. Hola. Si fue un trabajador que te quita la llave, seguro. ¿Y la piscina? ¿Uno puede venir a usarla aquí ya? Sí, sí, la piscina. ¿Hala hace terapia de natación hoy? Vaselina, yo me meto para allá con vaselina y hace un buggero del diario. ¿Tú me dores no vas a agua, no? Por esta puerta yo me meto. ¿Por ahí? Sí, yo tengo una vaselina aquí, sicaria. Me buggeo, si me meto por ahí, gente, caigo. ¿Cómo que no le diste ya con una vaselina, no? Porque anda como ya coja. ¿Cómo así, maestro? Maestro, no, no. No, maestro, no, 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 no me lo hagas. Así no. Así no. Y eso relaja, lo de este tipo. Y ya usted sabe, ¿a qué usted se va a dedicar aquí, bueno? ¿A qué yo me voy a dedicar? ¿Aquí? Claro. Aquí hay mucho espacio, maestro. No, no, o sea, en la ciudad. En la ciudad, ¿por qué? No, porque usted... Yo lo que soy José Adolio, tengo una idea, más o menos. Ah, bueno. ¿Después podemos reunirnos de un hombre de negocio? Sí, podemos platicar, en verdad, sí, sí. No, pues yo puedo comentarle con tiempo la unidad que yo tengo ahí, a ver qué tal. Usted sabe que en una casa así no se consigue a base de trabajo, en verdad, no? No, es el que robando. No, maestro, usted sabe. Puede hacerte político, porque dame un político, tú tienes una vaina señora, yo lo pienso. ¿Cómo, cómo? No, que está bonita, que está bonita la casa. Político no, maestro, yo lo que trabajo en el hospital, ¿eh? En el hospital, los DRC, robó la medicina y la vaina ella, y los sueros, y la pinta de sangre, y la vende por fuera, porque... No, es que tú sabes que cuando te cae... El primer doctor, el primer doctor con una mansión, así no lo evito yo. No, maestro, o sea, que lo que pasa es que, tú sabes, yo tengo una familia muy extendida, Iván, entonces, yo te sabe. ¿Aló? Tenemos diferentes tipos de negocios, por ejemplo, el pai mío es dueño de la discoteca, que está aquí arriba. Sí, sí. Y así sucesivamente, tú te sabes. Y estamos pensando implementar uno cuántos negocios más de comida y vaina así, cositas así, te sabes. Mmm, yo no le estaba llegando. Sí, sí, hay par de cositas por ahí, en verdad, pero... Vamos, fíjate una mafia. Tú somos una familia muy emprendedora. Una emprendedora, sí. Sí, sí, sí. Que a tu que se pasa de fresco lo prenden, sí, eso. Bueno, maestro, nosotros no prendemos, nosotros solo tiramos a los perros, en verdad. Un hermano mío por ahí, un hermano por ahí le gusta, un hermano mío por ahí le gusta comedeo y vaina, yo te sabe. Coño. Ay, mi madre. ¿No tiene complejo de perro, el loco, hoy? Sí, sí. No me asustes, Nero, y vámonos de aquí. ¿Cómo que anda profundo? No sé si tú lo escuchas por ahí. Yo tengo un baño, tengo aquí de vaina. ¿Qué habla como un locutor? Sí, eso mismo. Él no anda por ahí, vámonos. Yo me he cuidado así a quien yo pienso. Eh, bueno, sí, ese hermano mío es... ¿Quién tiene una cola de caballo? Ese mismo. Ay, mi madre. Ese hermano mío, ese. No puede ser, porque ese hombre me chocó un carro el otro día, en la 42. Esta es guagua nueva. No la pongas. ¡Ey! Y le guasé así. Güey, párate ahí, párate ahí. No, güey, dame algo para que el carro, por favor. Abre su teléfono y cheque su balance, señor. Diablo, compa, usted trabaja como en a los fuckers. Uff. Bueno, eh. Y yo lo encañoné para que me dé mi cuarto, porque yo no sabía quién era. Ay, el diablo. Él chocó un carro así mismo, que me lo pretaen, como usted. Imagínese yo un carro que me lo preten ajeno, sin cuarto. Y él lo choca. Y no hay con qué pagarlo, yo tengo que cobrarle, pues. Yo tengo que responder. No, él fue ahí mismo en el taller, le lo arreglo él mismo. Ah, sí, no. Yo le encañoné a su tave, porque él se iba ahí. Ay, qué es. Ay, está mala esta mujer, que llévala. Está mala. Es que me caigo. No, no, está bien. Cuidado con su marido. No me va la fuerza. No, ven, para yo cargarte, que... Ay, ay. Coño, maestro, y no hay dinero para la terapia ahora mismo. Qué problema. Coño, maestro. Ya, nosotros tenemos una vida, pero no podemos quejar, usted, usted nos han ayudado mucho, usted nos ha ayudado mucho. Pero sí, maestro, no, en verdad, yo lo que... ¿Cuál es el numerito favorito, señor? El señor lo... El numerito favorito es mío, pero déjeme pasar. El 277, pero no, mire, no es necesario, usted, oye. Después que se lo paso. Yo le puedo poner algo aquí, una boronita que tengo aquí en los bolsillos. El paper. Ay. La terapia de la mujer, ahí. Ahí es mi madre, señor. Jesús, santísimo, 100 mil. No, la mandaba con eso, cacho. No, maestro, eso no era necesario, maestro. No, para que salgan de esa y puedan salir adelante. Sí, maestro, para que se ayuden, ¿verdad? Porque es que la cosa está difícil. Dios mío, no, maestro, yo estoy en deuda con ustedes. Créanme que cualquier cosa que necesite, yo imagino que Nelly también está dispuesta. ¿Tú estás dispuesta, Nelly? ¿Verdad que sí, a colaborar? Claro que sí. Todo lo que se pueda. Pasé por el banco, que fue 50 mil que le pasé envuelto. Claro, no, 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 se le agradece mucho, maestro. Vamos a pasar por ahí, vamos a ir al hospital de un prontico, entonces, para que te den una terapita, rápido. Ah, pues vamos a pasar por ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Me di en unos cuartos feos. Se están portando bien, entonces le vamos a hacer una fiesta. Vamos a ir. ¿Cómo fue? No, no, espérate. No, pues si están en una feria fea, fea. Oye, oye, para todo esto. Te hablamos ahora. Tú eres loco. A lo mismo que yo le debo cuartos, me están dando cuartos a mí. Tú que viste el video completo, permíteme darte la gracia por el apoyo y decirte que tú eres de la gente, no alta gama. Lo siguiente. Recuerda que estos videos son una pequeña parte de todo lo que sucede en mis directos en mi canal de Twitch. Así que date una vueltecita por allá. Cualquier ratico de esto. Saluda a ti. Hola, yo vengo de YouTube y te amo a ti esperando. Deja tu comentario de qué te parece el video. Un like. Y si ya tú te suscribiste, está completo, manito. Puedes rodar, lo puedes mover como Shakira. ¿Todavía tú estás aquí? ¡Chua! ¡Acuéntate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!